Yo estaba en oscuridad hasta que escuché tu voz Que me dijo ya para de llorar, que yo seré tu amor Contigo voy a estar, no importa el lugar De ti voy a cuidar, cada día hasta mi último suspirar Y a tu voz yo no puse resistencia, me enamoré de tu presencia Que si mañana no vas a estar, sería mejor no despertar Pues prefiero mucho más tu invariable amor Que la vida Tú cambiaste mi realidad, sanaste mi corazón Y tú secaste mis lágrimas, me diste nueva canción Conmigo vas a estar, no importa el lugar De mí vas a cuidar, cada día hasta mi último respirar Y a tu voz yo no puse resistencia, me enamoré de tu presencia Que si mañana no vas a estar, sería mejor no despertar Pues prefiero mucho más tu invariable amor Que la vida Que la vida Que la vida Y a tu voz yo no puse resistencia Me enamoré de tu presencia Que si mañana no vas a estar Sería mejor no despertar Pues prefiero mucho más Tu invariable amor Y a tu voz yo no puse resistencia Me enamoré de tu presencia Que si mañana no vas a estar Sería mejor no despertar Pues prefiero mucho más Tu invariable amor Que la vida Que la vida Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video